¡Suscríbete al canal! Nosotros somos el Templo de Mary, aquí su presentador, Diego, junto con mis compañeros. Sebastián Fernández. Y es un gusto estar aquí otra vez. En cabina tenemos a nuestro gran compañero Josh, Aquino, que también es uno de los nuevos que se integran también hoy. A la tripulación Radio WAPS. Donde los mejores chistes son... no hay presupuesto. Y 3 millones por el internet, pero eso no hay que sacar contexto, obviamente, ¿no? Por favor. Ok, ya se la saben con nosotros. Aquí decimos noticias, aquí criticamos, aquí analizamos y a veces hablamos de temas, pues, serios. Hoy va a tocar un tema sencillito, va a ser un tema de una película, una película que muchos hemos visto, bueno, películas que muchos hemos visto, la trilogía de Kung Fu Panda, que próximamente va a ser una saga como tal, ¿no? Así es. Con la cuarta entrega. Pues sí, con la cuarta entrega, que promete mucho, pero yo siempre he dicho, nunca esperen nada, porque así les irá mejor. O en otras ocasiones, igual te van a decepcionar, como dijo... ¿Cómo se llama? ¿El Dui? Sí, el Dui. No esperaba nada y aún así me decepcionaron. Iba a decir el Diu. La fe es lo último que muera al final, ¿no? Dicen por ahí. En fin. ¿En serio? ¿Desvivió al final? No, desvivió al final. En fin. Vamos a hablar entonces sobre Kung Fu Panda, vamos a hacer un pequeño análisis, porque por si no lo saben, les recuerdo que las películas animadas no son solamente para niños, tal vez de momento sí parece, pero uno que ya crece y vuelve a ver esas series, esas películas. Ya no las ve como antes. Ajá, ya no las ve como antes y nos damos cuenta que es un poquito más oscuro, más serio de lo que... Exacto. Así es. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que transmiten estas tres películas de Kung Fu Panda? Es el dominio total del plano físico, mental y espiritual. Y ahora nada más falta ver qué mensaje nos va a dar esta cuarta entrega que se estrena en marzo, 14 de marzo, por si me quieren llevar. Posiblemente, no sé, no engañarte por apariencias o cosas así. Digo, es un camallón que puede cambiar la forma, no lo sé. Ya estamos diciendo que no tenemos dinero, por favor, por favor. Porque si es verdad, ¿no? Pero... Porque crees que estoy diciendo que me lleven. Ya, ¿saben qué? A mí también ya se quiere ver Kung Fu Panda 4. En fin. Sin nada más que decir... Sin nada más que decir, comenzamos entonces. ¿Quién de ustedes quiere iniciar? Pues hay que empezar con la primera valla, ¿no? No, sí, exacto, pero si no quieren decir algo ustedes primero, antes de que yo empiece a hablar la boca, ¿no? No, exacto. Vamos a ir colaborando información entre los tres. En fin. Ok, en ese caso, iniciamos. Kung Fu Panda, la primera. Nuestro protagonista es un panda demasiado bonito, todo gordito, todo bonito, que tiene el sueño de ser uno de los mejores guerreros de Kung Fu, de todo el valle de... De toda China, ¿no? Bueno, de toda China como tal, pues. Sí, creo que dicen de China, ¿no? O sea, bueno... Dejámoslo como el valle de la paz y de todo el mundo, ¿no? Quiere ser el mejor guerrero de Kung Fu, del valle de la paz, de todo el mundo acá como tal. Es su sueño, pero un... Y es de hecho, es así como conocemos a nuestro protagonista. Cuando inicia la primera película, vemos a un panda con un sombrero, con un bastón y una especie de túnica. No nos va a entender que es un guerrero formidable. Hasta que caemos en cuenta que como tal, pues solamente es un sueño y no es la realidad. La realidad es muy diferente a lo que nuestro querido protagonista estaba soñando. En la realidad, nomás es un panda normal, que sueña con ser un gran guerrero. Y es el hijo de un ganso que vende fideos. Y que es una de las... De hecho, creo que es una de las mejores tiendas que vende fideos. Sí, es la única, sí. Es la única y es la mejor, sí. Está curioso el chiste de que es un panda y su padre es un ganso, pero eso es algo que comentaremos ya después. Más adelante. Exacto. Puede que ya han visto las películas, pero los que no, pues, bueno. Mejor no lo decimos, ¿no? En el transcurso de esta película, vemos cómo Pog quiere hacer un intento. Quiere demostrar que tiene validez, que tiene importancia, que no llegó aquí nomás porque no. Y eso lo va a demostrar conforme avanza la película. Él está muy emocionado, pues, hay un grupo de guerreros de Kung Fu llamados Los Cinco Furiosos. Son la motivación e inspiración de Po para querer ser, lograr, mejor dicho, su sueño. O sea, es un muy panda de los guerreros. Exacto. Exacto. Van a morir. Van a vivir, a vivir. A vivir. Él se entera que va a haber una demostración de las habilidades de estos guerreros en el Palacio de Jade. Y no solamente eso, el evento que se va a llevar a cabo también va a dejar en claro quién va a ser el auténtico Guerrero Dragón. El Guerrero Dragón es el título que se ha buscado durante mucho tiempo para saber quién va a ser aquel guerrero formidable que no perderá ante nadie. O que si perderá, volverá más fuerte que antes. Pero no solamente tiene que constar de dureza, de frialdad, de, pues, fuerte y todo eso. Es algo que iremos viendo el porqué de esto. Obviamente a Po muy emocionado de querer saber quién va a ser el Guerrero Dragón, de ver a sus ídolos pelear y demostrar sus habilidades. Hasta hasta el imposible para llegar a la cámara de Jade. Y cuando ya estaba dispuesto a irse a ver y disfrutar del evento, es ahí cuando su padre le dice, Oye, pues aprovecha ya que nosotros vendemos fideos, hay que sacar este provecho de esto y llévate la carreta de fideos. El padre muy a gusto se va, pero Po tiene que subir una carreta de fideos hasta la cámara de Jade, que obviamente no queda la vuelta de la esquina. ¿Alguien me puede decir qué es lo que pasa después? Pues se ve como Po batalla con eso de subir la cuesta con el carrito de fideos de su padre. Porque no quiere decepcionarlo, pues él no quiere ser un vendedor de fideos, él quiere ser un Guerrero del Kung Fu. Pero ahí es una representación de cómo está intentando cargar con algo que él no quiere, una cuesta para lo que realmente quiere. Y en un punto es como que si deja el carrito y se concentra en lo que realmente quiere y pues se concentra más que nada en intentar entrar al Palacio de Jade. Pero se ve todos los esfuerzos interrumpidos de cierta manera. Y ya cuando encuentra la manera sí o sí de entrar, se encuentra a su padre ahí como de encontrar el carrito, plotraje, qué está pasando y todo eso. Y pues en ese momento cuando Po le dice que no quiere vender fideos, de que él ama el Kung Fu y quiere ser un Guerrero del Kung Fu, pues realmente la manera en que entra como que se sabotea, pero al final logra entrar. Es como de, ya le dijiste lo que quieres, como que el destino propio te va a dar ese impulso que necesitas para llegar a lo que quieres. Y después salió una bola de fuego ahí con lo pirotecnia que tiene y pues logra entrar al Palacio de Jade. Y ya después pues todos sabemos lo que pasó. Para complementar un poquito la cosa y terminar con la primera parte, o sea la primera película. Po sale disparado de la carreta, milagrosamente no se durmió para siempre. Obviamente pues, magia. Poder del prota. Poder del protagonista y porque es un pandita. Y a la hora de estrellarse, de llegar a ver a los cinco furiosos y a uno de los grandes maestros del Kung Fu, Uwey, la tortuga. Se da cuenta que en cuanto se levanta Uwey, lo está señalando. Así. Víjito, te toca. Desarrollo, Itadori. Pues dijiste Uwey, tortuga y Uwey. Ah, sí, ya sé. Ahí está la tortuguita. Ah, sí. Uwey selecciona a Po, a nuestro querido panda protagonista, para ser el guerrero dragón. Aquí la cosa es, ¿cómo va a ser el guerrero dragón? Aquel que tiene que proteger a todos, aquel que será alguien súper fuerte, si no sabe Kung Fu. Si no sabe nada. Es bastante curioso, pero pues es un título que, tarde que temprano, le queda como anillo al ledo. Así es. Para terminar un poquito y analizar un poco más la película, a raíz, a través de la película, conforme pasa todo lo que tiene que pasar, los eventos, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Uno, bueno, no de una cosa, de varias cosas. Uno, sí o sí, los cinco furiosos, junto con el maestro Shifu, porque no les comenté. Hay otro maestro que está encargado de la cámara dejada y que está entrenando a los cinco furiosos, que ese es el maestro Shifu, que es un, ¿es un qué? Un panda rojo. Un panda rojo. Sí, esos panditas chiquititos acá que hacen. De esos que para intimidar se ponen así de... Sí. Jorale. Jorale, mi joven. Y sí, ya está eso. Hacen de todo para sacar a Po de ahí, porque como que le agarran desprecio, le agarran cierto enojo, y se puede entender el porqué ya que, no justificar, pero se puede entender. Ya que pues, imagínate que estás entrenado gran parte de tu vida para ganarte un título, o al menos esa bola de tus amigos, para que alguien desconocido, alguien que ni siquiera sabe nada de Kung Fu, llegue y a él lo seleccionen como el guerrero dragón. Decepcionante, sí. Inesperado, sí. Pero ¿qué se le puede hacer? No es como que digas, no, ¿saben qué? No quiero, o sea que no, ya. Obviamente iría contra los principios de muchos de ellos, incluso del maestro Away, de al cual le tienen muchísimo respeto, porque si nos acordamos, el maestro Shifu también quería que el panda se fuera a como diera lugar, pero sin ser tan directo. Así que, ¿a qué recurrieron? Pero se vino respetando la decisión de ver al maestro Away, más o menos, porque es alguien muy, pero muy sabio. Exacto, pues el maestro Away tiene la característica de ser alguien extremadamente sabio, alguien muy tranquilo. De hecho, cumple con lo que es este tipo de ideas budistas, si no me equivoco, o taoístas, creo. Taoístas, de alguien fuerte, pero alguien que también es tranquilo. Alguien con firmeza y dureza, pero amable, bondadoso también. Ahí me equivoqué. Veamos que a lo largo de la película, Po en un principio tiene un problema. No puede dominar el Kung Fu por más que lo entrenan. Así que, ¿qué es lo que recurren hacer? Enseñarle Kung Fu, pero de una manera distinta. Y es algo curioso, porque en un principio casi no le toman, no le podemos tomar importancia a esto. Casi lo vemos como una gracia de que, si no fuera por la comida, Po no hubiera llegado a tal repisa. Porque hay una escena donde él quiere conseguir unas galletas, o no sé qué es lo que quiere conseguir. Pero esas galletas están como a 10 metros de distancia. Entonces, ¿cómo le va a hacer un panda que está gordo para subir hasta allá? Curiosamente, cuando llega Shifu al almacén y lo ve hasta arriba, se queda asombrado. Y le dice, es que quería comer, tenía quien sabe qué y quería comer. A raíz de eso, Shifu encuentra la manera de cómo entrenar a Po y, curiosamente, le funciona al 100%. O sea, lo que caracteriza a Po es de que él ya lo dijo, que come cuando está preocupado. Exacto. Y eso se volvió, pues, o sea, llegó a tal cual a la cocina, así a romper todo con tal de estar comiendo por la preocupación que se tiene. Entonces, como alguien sin habilidad, como alguien sin fuerza y sin saber cómo pelear, llegó hasta allá arriba. Como ya lo había comentado, Shifu utilizó esto para enseñarle Kung Fu de otra manera, con otra motivación y así lograr que el guerrero dragón se mereciera el título como tal. Lo cual logró ser un éxito. Al final, conocemos al villano de la historia, se llama Tai Long, un antiguo alumno del maestro Shifu que entrenó toda su vida para ser el guerrero dragón. Tai Long lo hizo a un lado, no le gustó, ¿qué fue lo que pasó? Se enojó, se destruyó todo y al final lo derrotaron. Tai Long vuelve a salir de la cárcel en la que estaba, se enfrenta a Po. Po, pues, demostrando sus habilidades de diferentes maneras, le termina ganando, ¿no? Con la famosa llave, la esquidush, acá. Termina bien la película, todos quieren a Po, este, se vuelve un guerrero ya, no como tal mereciendo el título del guerrero dragón, pero ya es un guerrero, hecho y derecho como tal. Y, pues, alguien que ya le sabe al Kung Fu. Ok, ¿qué puedo destacar de esta película? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que podemos analizar de esta película? Empiezo yo con esta parte de lo que quería decir. Como ya había dicho, a Po se le intentó enseñar el Kung Fu de la manera principal, ¿no? Pues, pégale esto, esquiva esto, bla, 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 y no podía, fracasaba. Cada que lo intentaba, fracasaba. Se rindieron por un momento hasta que encontraron la manera de poder enseñarle y que así saliera bien. ¿Qué quiero decir con esto? Aunque no lo crean, esto está muy apegado a la realidad. ¿Por qué? Porque a uno, digamos, a dos personas le quieren enseñar la misma cosa. Una persona sí lo comprende al 100% y lo hace, pero la otra no. ¿Qué quiere decir esto? No todos podemos aprender de la misma manera. Todos somos distintos, todos tenemos capacidades distintas. Todos podemos aprender la misma cosa, eso es cierto, pero no de la misma manera, no a los mismos tiempos, como quieran verlo. Y esto es una representación, creo yo, pues, excelente, muy buena, de que, pues, es la verdad. O sea, hay que encontrar la forma de hacer que esta persona aprenda y pueda llevar a cabo esto, sin sentirse abrumado, sin sentirse que no puede. Hay que encontrar una manera porque un solo tipo de enseñanza no hay, hay varias, la verdad, y ahí lo manejan muy bien. Por ejemplo, tengo un conocido que es un maestro. Me ha dicho que cuando le enseña matemáticas a sus alumnos, se da cuenta que unos sí lo agarran así, pero con otras batallas, ¿qué hace con esos? Busca su motivación, busca qué les gusta. Por ejemplo, este, ¿qué te gusta a ti? Los carros. ¿Qué tipo de carro? No, pues, uno de carreras. Ok, te lo voy a poner así de fácil. Para que este carro de carreras tenga que hacer esto y esto, ¿cuánta habilidad se tiene que alcanzar a los segundos al minuto para que pueda lograr tantas vueltas y que esto y que lo otro? Dice que así le empiezan a entender más y sacan más provecho, pues, o sea, que empiezan a aprender más. Si no me doy a entender todavía con eso, ¿qué quiero decir? Otra vez lo vuelvo a reiterar. Hay que buscar la manera de hacer que uno aprenda. No todos aprendemos de la misma manera. Hay que buscar maneras distintas. Tal vez él aprende visualmente, yo nomás escuchando. Él con más dificultad te ocupa más tiempo para tener, al final termina aprendiendo. O hay otras personas que ocupan otro tipo de motivación, otro tipo de ver los dos problemas para poder resolverlos y aprender. Tal fue el caso de Poe en esta película. Que lo quisieron enseñar a lo tradicional, a Poe's. No, pues, ahí están cosas para pegarles y esquivar. Date, no pudo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Te gusta la comida? ¿Te motivas por la comida? ¿Comes cuando estás preocupado? Ah, pues, date, de aquí nos vamos a agarrar. Y no hay que olvidarnos que en la primera película, algo muy importante y que es uno de los elementos muy importantes de la película sería el rollo del dragón. Que es lo que Tylo quería conseguir porque lo que supuestamente contenía era el secreto para conseguir el poder ilimitado del guerrero dragón. Cosa que al final nos damos cuenta que no había algún, como dice, no había algún ingrediente secreto. Cuando le explica sobre cuál es el ingrediente secreto de su sopa de fideos, por qué es tan delicioso y por qué es tan famoso su restaurante. Y mucha gente le encanta su sopa de fideos. Pues dice que no hay ningún ingrediente secreto. O sea, si quieres que sea especial, solo tienes que creer que es especial. Es especial. Entonces, por eso es donde se da cuenta que, y además, lo interesante del rollo es que se ve tu reflejo. Ves tu propio reflejo y es como de que, pues, solamente eres tú mismo. O sea, tú eres el, como que el verdadero secreto. O sea, como dijo el ganso, tienes que creer que eres especial. O sea, entonces, eso es lo que también significó mucho la película. De que, pues, o sea, no hay nada que necesites para ser el guerrero más poderoso de todo el mundo, de todo el universo. O sea, tienes que confiar en ti. Tienes que creer en ti. Tienes que proponértelo también. Exacto. Si es que la fuerza viene de uno mismo, pues, o sea, no es como de que adquieras fuerza o algo. Si no crees realmente que tú puedes hacerlo, entonces no vas a poder hacerlo. Si crees que tú puedes hacerlo, lo vas a lograr. No importa cuánto tiempo te tome, a lo largo, poco, mucho, lo vas a terminar logrando. Nada más, hay que tener un poco de fe en nosotros mismos, como dice la película. Siempre terminamos con la película de que quiere comer algo. Esquidush. Sí. Y esquidush. 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 Así que tengan eso en mente siempre. Todos tenemos nuestros tiempos para aprender, para llevar algo a cabo. Nuestros métodos también. Nuestros métodos también. No se estén comparando con los demás. Y si quieren hacer algo, si quieren hacerlo, lograrlo, tienen que creer en que pueden hacerlo, tienen que creer en que son capaces y lo harán. Es cierto que tenemos nuestras limitaciones, pero hay una frase que dice mi debilidad es mi fortaleza y que también aplica mucho aquí. Que por cierto, como que me acuerdo del comentario que le decían a Po de que eres un panda grande y gordo, así en forma de burla. Y él mismo dijo, no, soy un panda grande y gordo, soy el panda grande y gordo, sintiéndose orgulloso de lo que es, pues de lo que es como tal, pues, y usando esas, entre comillas, desventajas, esas, este, ¿cómo decirlo? Bueno, vamos a dejarlo en desventajas, la verdad, no encuentro la palabra, no encuentro la palabra ni correcta ni nada, pero es para definirlo. Desventajas. Ajá, para usarlo a su favor. Así que es aquí donde aquí aplica esta frase, mi debilidad es mi fortaleza. Y ahí aplica muy bien, la verdad. Para hacer la primera película está muy bien el mensaje que dejé, claro, lo que comentaste en un principio de que, pues, es cierto, Po no quiere ser alguien que venda fideos, quiere ser un guerrero grande, un guerrero del Kung Fu, pero él, al subir por esos escalones que son como, quién sabe cuántos. Es una montaña prácticamente. Es una montaña básicamente acá y él está subiendo un carrito de fideos, eso lo podemos ver con una metáfora de que, pues. Es que está cargando con algo que él no quiere ser. Exacto. Y en la vida real, a muchas personas, a muchos de nosotros les pasa eso, de que nos encargan algo que no queremos. Y cuando me refiero a algo que no queremos, no me refiero a que, no, pues te encargo de ir a la tienda. No, no, eso no, obviamente, ¿no? Por ejemplo, las personas que estudian algo que no quieren, pero hay personas que dicen, no, pues es que mi papá espera que yo sea doctor, pero no me gusta. Realmente lo que me gusta es la música, pintar, estudiar, no sé, turismo, algo así. Exacto, pues. Me refiero mucho la frase que Poe dice cuando, pues, está tratando de sufrir y pasan ahí, pues, un padre y al parecer, ¿quién es su hijo? Le dice, lo siento, Poe, ¿te traeríamos un recuerdo? Él se queda así y dice, no, yo me traeré mi recuerdo. Y pues ya el resto de la película es todo. Sí, y vaya recuerdo, ¿eh? La verdad. Y qué recuerdo. Y qué recuerdo que se quedó para la eternidad. Con esto finalizamos la primera parte. La primera película. La primera película. Y ahora nos vamos a pasar a la segunda, que por cierto, la primera película trata, no solamente los mentes que les dimos, sino el dominio del plano físico, el cuerpo como tal. Y lo que quieras hacer con él, o sea, bueno. Vamos a pasarnos, sonó un poco mal, ya lo sé. Sí, pero sí, pasemos a la segunda película. Sí, nos vamos a pasar ya a la segunda. La segunda película, una que es considerada una de las mejores como tal. De a por sí las tres son buenas, en realidad son buenísimas las tres, pero dicen mucho que la segunda es la mejor por la trama que lleva, por los temas oscuros y principalmente por el villano. Por el villano. ¿Alguna vez se han preguntado o han visto villanos que tal vez no tengan muchísima fuerza o muchísima velocidad, pero son tan ingeniosos que encuentran la manera de solventar todo, de llevar a cabo todo, un dominio como tal en todo? Bueno, ese es el villano de la segunda película de Kung Fu Panda. Pero aquí lo que se va a llevar a cabo es el dominio del plano mental. Como decían por ahí, mente fresca, cuerpo fresco. ¿Qué es el puto bosque? ¿Eso? Sí. En fin. Hablamos un poco sobre la segunda película, ¿no? Como ya sabemos, puedo lograr ser un exitoso guerrero del Kung Fu, está peleando junto con los cinco furiosos, que ahora, pues, obviamente son los seis furiosos. Protegen el valle, van a otros lugares a hacer sus misiones, de que no, pues, están peleando por allá, vamos por allá, no, pues, invadieron por allá, vamos por allá. Vamos a hacer acto de presencia, a salvar a la gente y todo lo demás. Les llega un mensaje de que últimamente han habido casos de que, pues, algunos guerreros han sido, bueno, maestros, mejor dicho, del Kung Fu, han sido derrotados por un arma extraña de parte de un general. Y que escupe fuego. Exacto. Principalmente lo manejan de esa manera, escupe fuego. Se enteran de que quiere dominar toda China y, pues, obviamente, eso es un asunto que los cinco furiosos, los más grandes guerreros de toda China, tienen que, pues, llevar a cabo para detenerlo y que no pase eso. Esta película es muy importante, es muy emotiva y algo oscura, la verdad, siendo eso, es muy oscura. Porque toca temas, ¿cómo decirlo?, muy serios, muy profundos y, aparte, tiene frases que dices tú, a cualquiera lo estantea, a cualquiera lo pone a llorar o pone a pensar. Pero, pues, si me podrían decir un poquito más de cómo... Son de esas que te terapean, vaya. Ajá, que te dejan pensando sí o sí y no vuelves hasta que algo te impacta. Sí, exacto, porque, pues, en la película se basa... Bueno, una de las cosas que tiene en meta es la paz interior, en la película, que Chifu le da una pequeña demostración a Poe de lo que es. Y él dice, no, pues, yo también quiero lograrlo. Es la siguiente lección que Chifu le encomienda a Poe, después de decirle que tiene que destruir un arma, vaya. No sé si se puede decir arma, pero, pues, ya lo dije. Que destruyó el Kung Fu y, pues, como de, acaba de prender el Kung Fu y ya quieren destruirlo. O sea... Y, pues, esta misión se les encomendaba con paz interior, pero como se va metiendo a la misión, se va dando cuenta que está basada en su pasado. Un pasado que él no tenía ni idea de que haya pasado, porque pasó cuando apenas era un cachorrito de panda. Sí, pero lo curioso es que apenas siendo un cachorro, tal cual, o sea, sí se acordaba. Sí se acordaba, pues, tenía... No, por conveniencia de la trama, pero también porque... Es como un bloqueo mental, es de esos que te bloqueas tú mismo para tener un recuerdo que tú sabes que a lo mejor te traumó o que no te gusta. Y dices, no, pues, veo esto y me recuerda, mejor me pongo a ver otra cosa o lo olvido totalmente. Algo para protegerse a sí mismo de manera mental, vaya, que en esta película se basa más en lo mental. Y se va metiendo así, se da cuenta, por ejemplo, de un símbolo que es como de un sol o con un ojo, más o menos. Una especie de ojo rojo. Ajá. Es así la forma y el puntito rojo. Ah, vaya, que le recuerda a lo que pasó en su niñez, que fue un ataque a la aldea donde él vivía de bebé. Este, y ese símbolo, vaya, lo atormenta de manera mental, no lo deja pensar, no lo deja estar en calma. Lo distrae en general. Lo distrae porque él quiere saber qué es realmente lo que pasó para saber quién es realmente, pues, que es algo de lo que se va viendo mucho en la película conforme avanza. Por ejemplo, llegan al valle, o bueno, ciudad. A la tipo ciudad, sí. Ajá, donde está el arma que tienen que vencer. Todavía no saben quién es el enemigo. Ellos tienen entendido que es el arma al que tienen que destruir, no el enemigo en específico. Este, y los cinco furiosos que acompañan a Poe en esta película, se dan cuenta de que Poe no está en calma, no parece el mismo, pues. Incluso en un punto donde Poe intentaba practicar la paz interior, pero se les interrumpido por que no se concentra, no saben qué pensar para mantener esa paz. ¿Han tenido un amigo que es el comediante del grupo, que siempre está feliz, que siempre está haciendo chistes y que de la nada se pone serio, llega serio, lo no tan distraído o muy distinto a lo que ha sido antes? Entonces, bueno, hagan de cuenta que es una representación en esta película, tal cual. Y pues en ese tal punto, este, los cinco furiosos se le acercan a decir y pues Poe, bueno, de cierta manera todos ya sabíamos, ¿no? Pero él menciona que su papá ganso le comentó que no era su papá realmente y eso es algo que lo tiene inquieto. Bueno, porque digo, eso es una verdad, pues hay verdades que dices que nos ocultan para mantenernos calmados, pero cuando nos las dicen es como de... Yo que sí te inquieta, pues. Sí te inquieta, pero realmente no, pero pues... O sea, sabemos perfectamente que aunque no era un padre e hijo biológico, obviamente, aquí es de una pica la frase, pues padre no sé qué el género, padre es el que... El que cría. Exacto, y el ganso, pues, si no, no, es uno de los mejores... Yo lo considero como uno de los mejores padres de la animación como tal, ¿no? Así es, porque, o sea, es un buen padre, o sea, cuando Poe le dijo que a mal con fuego, él nunca le dijo, no, no vas a hacer esto. Ajá, si Poe le hubiera dicho realmente que él quería ser el ganso, nunca le hubiera dicho que no. En un principio sí mostró como que cierta preocupación, pero... Ajá, porque pues es su hijo y él siempre lo va a ver como... Es como los padres mismos, o sea, tus padres siempre... te van a ver como su hijo. Nunca te van a ver como... Podrá ser un tipo que le sepa mucho a las peleas, que es poderoso y todo, pero para ella sigue siendo su hijo. Su hijo, exactamente. O sea, ya tiene como adulto de que tomas decisiones, de que trabajas y todo eso, pero en algún punto siempre se van a estar preocupados de estar comiendo bien. Cuando salga, que no se pelee, que no le pase nada. O sea, y se entiende pues el papá es así. Sí, de hecho, pues no lo vio por un buen rato en la primera película. O sea, ya vivía en el Palacio de Jada también de la segunda en adelante. Entonces, como de que pues... Lo tiene muy alejado. Y de hecho, también cuando le menciona que no es su padre, él está preocupado porque dice no, le dije esta verdad y... Ay, perdón. ¿Qué él siente? El papá... Se voltea ahí. Gracias. No pasa nada, me voy a decir. Se preocupa porque dice, le dije esta verdad y se ve que realmente si sintió algo, a lo mejor lo pierdo por esta verdad tan abrote que le dije de golpe. Y pues, esa estaba con la preocupación del padre, pues. Pero conforme antes de la película, ya... Cuando capturan a los cinco julios, estamos diciendo spoilers. De una vez ya se dieron cuenta. Oye, ¿dónde te vamos a decir spoilers? Si estamos hablando de una película, pues, no le voy a hacer análisis nomás al título, por favor. Aunque para los que nos están viendo, nos sorprendería que ni siquiera hayan visto, pues, las películas. Eso sí. Así que, pues, nada de quejas por los spoilers. Nada de eso. Cuando editemos, pongan spoilers. Exactamente, por favor. Pongan spoilers, les vamos a poner en el título, güey. Sí. Este, bueno, cuando los capturan vaya, este... Po se encuentra con el villano, que, pues, realmente fue quien les mandó a los pandas. Para no decirlo, porque ya lo dijiste muchas veces, el que desvivió a los pandas, al día de Po. Este, y al lado hay una bruja, una divina, que, pues, ella sabe realmente todo lo que pasó, porque siempre estuvo al lado del pavo real, ¿no? Es un pavo real. Es un pavo real. ¿Sheng? ¿Qué es lo que se llama? Lord Shen. Lord Shen, uno de los pavo reales más temibles. Sádico también. Sádico, prácticamente sádico. Ingenioso, muy, muy inteligente. No hay los más fuertes, pero... Exacto, es lo que les dije en un principio. No será extremadamente fuerte o extremadamente lejos, pero lo que destaca mucho de este personaje, del villano de esta película, es que es un cínico de primera e ingenioso de primera. Así es. Bastante de Isaac, o sea. La verdad, no sé en cuál de las dos se tiene más, siendo honesto. Yo creo que un poco de ambas, ¿sabes? No, pues, sí. Tanto una y la otra. No sé, ¿serías? Bueno, este, y Po, pues, no lo reconoce porque, pues, era un bebé cuando lo... cuando Shen, Lord Shen, atacó la aldea de Po. Este, la bruja tampoco... Bueno, la bruja se saca de onda porque dice, pues, ¿cómo no te vas a acordar? Él, este, te hizo mucho daño. Este, y ella como que intenta ayudarlo a ver, pues, lo que realmente pasó, a encontrar la paz en su interior. Este, pues, ya pasan muchas cosas épicas. Vaya, destrozan un edificio, se ayudan. Sí. Este, y cuando se dan... Cuando destruyen el arma, se dan cuenta que hay muchas más armas. Todavía. Todavía, y están fabricando más, que son capaces de destruir el Kung Fu. Este, Po intenta... Llegan a un punto donde están como en una prisión, que es su punto seguro, vaya, donde Po dice que tiene que ir tras el pavo real, porque, pues, se obsesiona tanto en saber la verdad, que los cinco furiosos se dan cuenta que ya no es sano lo que está haciendo, pues, o sea, es un punto donde está arriesgando su vida, totalmente su vida, todo, todo, todo. Para saber una verdad que a lo mejor le va a terminar haciendo peor o mejor. No sabe. Y ellas como que intentan intervenir de... No, no lo hagas, porque estás yendo a un punto sin retorno, solo para una verdad o algo así. Que a lo mejor al final te va a hacer mal o peor. Estás obsesionando tanto con saber la verdad que al momento de saberla te puede distraer, cosa que te puede terminar condenando y perjudicando, condenando a, pues, a irte a otra vida. Vaya. Este, y pues tal, sigue la conversación, deja a Poe en la prisión, vaya, para que no vaya y se termina siendo más grave el asunto. Este, a Poe le va a leer... Es que no sé cómo decirlo. Le da igual. Le da igual. Le da igual. Le da igual. Y pues, cuando se dan cuenta que van a explotar ya la fábrica y ven que Poe está adentro peleando con el Poe real, es como de ellos de... No, ¿qué está haciendo este güey aquí? Eh... Y empiezan a apagarlo. Y intentan ir tras de Poe y a no detener la fabricación ni nada, ir tras de Poe para salvarlo. Porque, pues, lo que está haciendo lo está... Destruyendo. Destruyendo, consumiendo prácticamente. Llegando casi al punto sin retorno. Ajá, exactamente. A obsesionarse tal. Este... Y cuando están a punto de salvarlo, este... El Poe real le dispara con uno de los cañones que tiene para destruir el Kung Poe. Y que lo tenía por sorpresa, de hecho. Ajá, de hecho. Cuando le menciona a Poe que sus padres realmente nunca lo amaron, lo abandonaron, y pues, él destruyó la aldea. Vaya. Y a los pandas. Y pues, se queda en shock como de... ¿Esta es la verdad que realmente quería? ¿O que quería escuchar? ¿O qué? Y en eso, pues, le disparan con el arma y sale disparado Poe. Y todos los cinco furiosos que ganan, así como de... Perdimos el guerrero dragón, a nuestro amigo. ¿Qué pedo? Y son capturados. Y en eso, pues, se da la sorpresa de que Poe sigue vivo. Muy gravemente herido, pero sigue vivo. Y es salvado. Vaya, por la bruja. Por la bruja. Por la bruja, por la cabra. ¿Es un qué? ¿Es un cordón o no? Es una cabra. Es una cabra. Sí, porque le dice cabra loca el Lord Chen. Vaya, se ponía a comer su vestimenta. Su vestimenta, sí, vaya. No te la comas. No te la comas. ¿Hace que le tenía cariño a Lord Chen? Sí, porque desde niño lo conocía. Pues, vaya. Sí, desde muy pequeño. Sí, de hecho, nunca le hizo ningún mal atacó ni nada. No, no. No, de hecho, hasta eso. Lord Chen podrá ser un cínico, podrá ser un desvividor y un tirano, pero vaya que le tenía respeto a su manera y de cierta forma, porque nunca la trató mal ni nada por el estilo, a la cabra, a la divina. Y ya ven que, pues, ese tipo de villanos son los que, pues, ya no me sirven de nada, desvívanla, desvívanlo. Ajá. Después de salvar a Po y tenerlo ahí, pues, viene una de las escenas más épicas de la película, que no sé si alguno quiere comentar, porque me está doliendo un poco la garganta. Sí, 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 a mí me pasa. Sí. Bueno, yo soy el que sí le dan ganas. Bueno, pues, en este punto ya de la película, que es rescatado y curado, gracias a la bruja, es cuando trata de hacer como que el movimiento que, pues, Shifu, antes de ir a esa ciudad, pues, la paz interior, obviamente mostrándonos flashbacks de qué es lo que pasó específicamente con su mamá. Entonces, ahí es donde, pues, empieza poco a poco a encontrar la paz interior con ese recuerdo que, ay, cómo pega ese recuerdo en el que su mamá tal cual, para protegerlo, lo deja en un puesto ahí de, pues, de Rábanos, para ser específico de Rábanos, que se terminó acabando todos, la verdad. No era importante eso, pero el punto es de que lo deja ahí para salvarlo, protegerlo, ya que cuando lo deja con todo el dolor del alma para, tanto para Po y para su mamá, ella termina subiendo para distraer a los, pues, a los enemigos. Y a los enemigos, efectivamente. Y, pues, creo que ya todos sabemos qué es lo que pasa en esa escena. La terminan desviviendo. Gracias a Dios no se dieron cuenta de que estaba Po ahí. Y ahí es cuando, pues, Po se da cuenta de la verdad, que no era cierto lo que dijo Shen, que en realidad tanto su mamá como su papá, especialmente su mamá, lo querían muchísimo. Simplemente lo salvaron. Y aquí se viene una frase, pues, muy buena de la bruja, que entiende el dolor de Po y todo, pero que su pasado no define lo que es él, sino el resto de su historia. Lo que él decide hacer. Y es con lo que se avienta, con lo que le dice, ¿Quién eres, panda? Soy Po, y necesito un sombrero. Y vaya que fue épico eso. Después de eso, pues, se lanza a luchar contra el Orchen y contra el ejército. A salvar a los cinco furiosos. Ajá, y a salvar el Kung Fu. Y que es lo que vemos, se ponen en una... ¿O quién sabe dónde se pone? La cosa es que es un desastre. Invita a los demás maestros. Al principio todo sale bien. Hasta que dice el Orchen, ¿saben qué? Ahora sacarla, el último, bajo la manga. Otro cañón. Me da igual perder a varios de mis hombres. Yo quiero ganar a como dé lugar. Entonces, pues, sale volando todo, explota todo. Y cuando todo parece perdido, pues, se pone una especie de mini... Bueno, algo hundido. Una tabla. Una tabla ahí. O una mini isla pequeña. En la que no ocupó DiCaprio. Ajá. Y pues, Lorchen decide acabar con el panda de una vez. Y en cuanto le disparan, Poe, lo único que hace es recibir el daño. Bueno, recibir más bien la bala, pero con paso interior. Lo mismo que hizo con la gota de agua. Creo que es el problema. Sí. Que la escena que dice, que cuando... Que dijo mi compañero Cardoza... Que tiene un flashback. Él, cuando estaba lloviendo, recibió una gota de agua. Esa gota de agua la estuvo moviendo por sus manos, por sus brazos, por su cuerpo, sin romperla. Sin hacer que quebrar a la gota. Porque esa gota de agua no era una simple gota de agua. Era la vida imagen de su mente. Si se quebraba la gota, se quebraba su mente. Porque en los movimientos que hacía, él estaba recordando su pasado. Aceptar el dolor que eso conllevaba. Aceptar todo eso para poder nacer otra vez. Ser alguien nuevo. Es como la vida misma. La gente que no acepta su pasado, no va a poder tener un presente o un futuro sano. Exacto. Estable. Vivirá siempre con tormento, a donde sea que vaya, sin importar qué. Así es. Tienes que aceptar tu pasado. Porque si no, lo vas a arrastrar en tu presente y futuro. Y eso no es algo que vaya a salir muy bien. Obviamente, pues... Po logró vencer a Lord Chen, moviéndolo para acá, por allá. Y, épicamente, cuando le devuelve una de las bolas explosivas, todavía le dice... Y ya sabemos cómo termina todo. Lord Chen no solamente pierde la batalla, sino que también a dormir para siempre. Él mismo, por él mismo. Y por él mismo, por su propia avaricia como tal. Por su propia arrogancia, tal cual. Es lo que lo terminan condenando. Exacto. Así que, pues, logran salvar al Kung Fu, logran salvar a esa ciudad y todo lo demás. Blah, blah, blah. Muy bonito y lo que quieran. Y a lo que le impresiona al maestro Shifu en esa parte es de que lograste conseguir la paz interior. Y a temprana edad. Y a temprana edad. Que eso es algo que no muchos pueden lograr. Pobre Shifu. Deberían sacar dos películas al menos de él. La verdad. Bien. Finalizamos con... No. A veces es que no se me deben hacer las cosas. Finalizamos ya con la segunda parte de la segunda película. Y ahora vamos a analizar un poquito sobre esto. Muchas veces, durante la película, como lo había comentado mi compañero, Poe, al ver ese ojo rojo, es cuando se le activan los recuerdos. Es cuando dice... Oye, espérate. Hay algo que no me cuadra. Hay algo que no sé y que debería de saber. Muchas veces, cuando peleaba con los enemigos, incluso con Lord Shen, porque varias veces lo tenía contra las cuerdas, el pavo real lo único que hacía para defenderse era alzar las plumas y era ahí donde estaban los ojos. Lo que hacía que Poe, en cuanto lo viera, recordara su pasado, se distrajera y lo derrotaran fácilmente. ¿Qué quiero decir con esto? En la vida real, es evidente que muchos de nosotros pasamos por cosas que nos dejan traumados, con tal dolor que no queremos ni recordar, no queremos volver a pasar por ese lugar. Así que, ¿qué es lo que pasa? A todo costo lo evitamos y automáticamente es un bloqueo emocional. Emocional, mental. Pero siempre va a haber algo, va a haber una mínima cosa que te recuerde a ese lugar, a esa persona, a lo cualquiera que te haya traumado, pues. Y va a ser que vuelvan los recuerdos, que vuelva tu dolor. Y otra cosa que hay que, este, pues, que hay que, ¿cómo decirlo? ¿Hacernar? Men, bueno sí, aceptar. Bueno, sí, empezamos con eso. Una cosa que tenemos que aceptar son los errores, es el dolor. Así es. Tal vez sí fue muy traumático por lo que pasaste, todos pasamos por cosas traumáticas, pero lo más sano, la mejor opción sería aceptar. Aceptarlo. Y esperar que, tanto con el tiempo como tú, porque también está en ti, querer superar ese dolor. Sanar, vaya. Exacto. Yo sé que duele, yo sé que, ¿tú qué vas a saber? Si lo mío fue tan, tan... Sí, es cierto, yo qué voy a saber. Pero al fin y al cabo, he pasado por problemas casi igual, igual, bueno, cada quien, ¿no? Pero con el tiempo y porque uno quiere, puede llegar a sanar eso. Así es. Y es como Po logró tener la paz, este, mental, la paz necesaria para poder vencer a Lord Shen. Así es. Aceptó el dolor, lo asimiló. Y él decidió qué hacer, pues vaya, porque aceptó lo que era su pasado, o sea, él tenía todo para aceptar, o sea, el trauma y todo. Él podría decidir que en qué convertirse después, vaya, a lo mejor tomar la decisión de, no, pues él me hizo esto malo, esto, me generó un trauma de por vida. O sea, lo mejor que puedo hacer es desvivirlo. Pero no, él aceptó su pasado, supo lo que quería hacer realmente, que fue el guerrero dragón. Y lo que a lo mejor se le ocurrió fue salvar a sus amigos y derrotarlo. Nunca desvivirlo ni nada. Lo que pensaba principalmente era salvar a sus amigos y luego detenerlo. Nunca desvivirlo. Y eso es algo que se tiene que tener en cuenta, vaya. Aceptar las cosas, pues no, que generar cosas peores, vaya. De, no, pues esta persona, no sé, chocó mi carro, yo voy a chocar su carro, su casa, cualquier cosa. No, acepto lo que ya pasó. Y lo mejor que puedo hacer es verlo de una manera de que a lo mejor pasó esto, por esto, por esto, por esto. Me ayuda para crecer como persona, mejorar, vaya. Y eso es algo que hay que tener en cuenta también. Sí, o sea, no sé de dónde salió esa frase, no sé si el hombre era año. No sé si el hombre era año o no sé quién, la verdad, ahí me dicen ustedes. Me acaba de nacer. Hay una frase que dice, todos podemos elegir siempre. Y siempre podemos elegir ser mejores. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Siempre hay opciones. Siempre vamos a elegir hacer el bien o hacer el mal. Pero eso es en cada uno. Es cierto que los traumas o el año que pasamos nos hacen pensar aquí, ¿qué seremos nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Pero de una vela recuerdo que pueden pasarte muchísimas cosas, pero siempre, 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 siempre puedes elegir ser la persona, una buena persona con los demás. Porque al fin y al cabo los demás no tienen la culpa de lo que te haya pasado a ti. Exactamente. Y pues esa película trata de esto, del dominio mental, de la paz interior. Porque al fin y al cabo, como dijo la cabra, tu pasado no te define. Te define lo que harás hoy y lo que harás después. Bueno, algo se parece. ¿Quién tú escojas ser? Ajá, ¿a quién tú escojas ser? Los mensajes que nos dan esta saga de películas realmente son emblemáticas, son, dirás tú, ah, es una película de niños. No, o sea, sí, pero ponte a verla, ponte a analizarla y te vas a dar cuenta de algo. Refleja la realidad como no tienes una idea, como la vida misma. Ey. Y hasta ahí lo vamos a dejar, porque la neta yo creo que ya abarcamos gran parte del programa, ya casi una hora, si no me equivoco. Creo que en este programa, ahí en controles, nos excedimos. Sí, nos excedimos. ¿Qué? En cuarenta y seis minutos. No, por eso, de hecho ya... Sí. Sí, porque si hablamos de la tercera parte, entonces... No, nos alargaremos otro poco más. Ajá, más de la hora, pues. Mira, vamos a hacer esto en la segunda parte de venir, ya que salga la cuarta entrega para hablar de esas dos. Exacto. Para el siguiente programa. Así no vamos a abarcar las dos películas de seguir hablando. Bueno, salga la cuarta, ya podemos hablar. Y si es que, pues... Transmite un mensaje o algo así. Exacto, porque, pues, hasta ahorita van tres mensajes. El dominio del plano físico, mental y espiritual. Entonces, ¿cuál sería el cuarto? No sé, podría haber muchas despopulaciones. ¿Económico? Ese estado no existe. Ese estado no existe. Ese estado no existe. Ahí no va a existir. Es como Tlaxcala. Exacto. Bueno, ok. Espero les haya gustado el programa de hoy. Gracias a las personas que nos estuvieron viendo todo el tiempo. A la profe. A los que se quedaron. A los que se fueron, pero nos vieron un rato, pues, gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Así es, los apreciamos, Dalio. Ya sé. Espero les haya gustado el programa. Esta vez yo creo que sí nos asumeramos un poco, dando mensajes motivacionales y todo eso. Y ya hemos tratado de hacer los programas un poquito más, este, profesionales, más... Presentar un análisis más profundo como tal. No simplemente hablar y... Simón, se pelearon. ¡Qué buena escena! No. Eres un papucho. Ya sé. Es un papucho. La dinámica de este programa ya cambió un poco. Un día va a ser de... Hablemos de algo serio, tipo la naturaleza, tipo la tecnología, la historia, como fue el caso de ayer. Y otros días, por ejemplo, hoy, domingo, vamos a hablar de películas, pero vamos a hacerles un análisis que de verdad sirva, que de verdad dé algo que enseñar, que entender. Ah, mensajes que transmitan. No solo de películas, también serios. O sea, también serios. Hay videojuegos también que nos enseñan muchas cosas. Aunque no lo parezca, vaya, porque son videojuegos. Exacto, pero algo simple que podría decir de los videojuegos, tienen una dificultad. Y si tú te animas a poner esa dificultad al máximo, te tienes que esforzar hasta más no poder para poder completar todo ese juego en dificultad. Así como en la vida misma. Así es. Pero bueno, como ya lo dije antes, espero que les haya gustado muchísimo el programa. Este es El Templo de Merri y mi nombre es Diego Miguel, junto con mis compañeros. Alejandro Cardoza. Y Sebastián Fernández. Y con Josh en cabina, bueno, en controles, mejor dicho. Que por cierto, su programa de charla joven está a nada de iniciar, para que se queden o estén al pendiente es nada más. Y pues, bueno, sin nada más que decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Bye, bye. Bye. Críticas Todo esto en...